Te puedes quedar con el mensaje equivocado y eso genera miedo, desconfianza y no ayuda a aumentar el número de vacunados. Para mí es un gusto tener que realmente, pues no me gusta molestarlo mucho el doctor Enrique Aboloña, clínico intensivista, y vamos a tratar la situación del COVID actual. Seguimos, doctor, después de dos años y pico. No, ya son dos años. No, un año y pico. Estoy exagerando. Bueno, un año y pico, pero ahora ya estamos en otra etapa, la etapa de la vacunación y la cantidad de preguntas que salen en relación a ella. Por ejemplo, hoy día amanecimos con noticias, que ya está hace algún tiempo, que el ex primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se está vacunando con la tercera dosis de Pfizer. ¿Qué sabe usted sobre este tema? Sí, bueno, los israelitas tomaron carrera rápido en esto de la vacunación. Fueron los primeros en alcanzar un número importante de vacunados. Sabemos que la vacuna dura en el tiempo, por lo menos hasta ahora, seis a nueve meses. Pero ¿qué ha pasado? Que con la variante Delta, la efectividad de la vacuna no es la misma que con las variantes originales. Entonces, en base a esa data de ellos, la recomendación actual en Israel, y eso todavía no se ha extrapolado a otras partes del mundo, puede ser que sí, es que aquellos pacientes más vulnerables, Israel ha escogido mayores de 60 años, deben de recibir una tercera dosis como de un refuerzo. Y la idea es esperar que ese refuerzo te dé una mejor cobertura para pelear contra esta variante Delta, que, como sabemos, es bastante más transmisible, es bastante más contagiosa, más fácil de contagiar a otros. ¿Qué es tan contagiosa? Alguien decía, como la viruela, la varicela, ¿cómo es el contagio que se da con la Delta? ¿Por qué no hay tanto de ello? Es fácil de explicar. Mira, hay un valor que los epidemiólogos, expertos en enfermedades infecciosas usan, que se llama el R0, y es la capacidad que tenga un virus de cuántas personas va a contagiar. Entonces, la variante original, o el virus de la gripe, por ejemplo, la variante original de Wuhan, tenía la capacidad de infectar a dos o tres personas. O sea que un infectado contagiaba a dos, esos dos contagiaban cada uno a dos más, entonces es dos por dos por dos. Estamos hablando que en tres multiplicaciones, o en tres replicaciones, iba a haber dos por dos, cuatro, y cuatro por dos son ocho. Entonces, iba a haber ocho infectados. Bueno, esta nueva variante tiene la capacidad de contagiar entre seis y ocho. Entonces, no parece muy diferente entre dos y seis, pero espérate. Si tienes seis y ese seis contagia a seis, son treinta y seis. Y si cada uno de esos treinta y seis a seis, son doscientos dieciséis. Entonces, en vez de tener ocho, ahora tienes doscientos dieciséis casos. Es mucho más transmisible. Esa es la principal característica que tiene este virus. El potencial de causar más enfermedades. ¿Cómo, cómo? ¿El potencial de qué? El potencial de causar cuadros más graves no está tan claro. Hay ciertos estudios que dicen, sí, mira, se enferman más. Y otros que dicen, el cuadro de los graves es más o menos similar. Pero aquí el problema es cuando tienes muchos casos, va a haber un porcentaje que acaban hospitalizados. Otra vez viene el problema de saturación de hospitales que ya conocemos y que no queremos volver a vivir. La transmisibilidad, lo fácil de contagiarse es el problema con esta variante Delta y lo que queremos evitar. Y la única forma es vacunándose. Claro que sí. ¿Y qué es lo que están viendo en este momento ustedes en la clínica, en el hospital? Nosotros no estamos mal. Y perdón que dije su comentario que a lo mejor se puede malinterpretar. La única forma, no. Es una ayuda más, una capa más de barrera. Yo hablaba con un colega infectólogo antes de contestar la pregunta acá de la clínica. Y él me decía, tenemos que hacerle entender a la gente que cada una de estas cosas que podemos hacer, distanciamiento, evitar aglomeraciones, usar mascarilla, vacunarme, todos son medidas, barreras de seguridad. Ninguna barrera es 100% perfecta. Que esto es como un queso suizo, que tiene sus huequitos, tiene sus fallas. Pero si pongo cuatro barreras de queso suizo, es poco probable que se pasen los cuatro huequitos. Claro, así es. Entonces, hay que sumar. Ponte la mascarilla, mantente alejado. Pero en la clínica estamos muy bien. En la clínica realmente... Claro, claro. Sí, sí. La mejor forma de ver es tu censo diario de hospitalizados. Es cuántos pacientes con COVID tengo hospitalizados, cuántos de esos están intubados, y te da una idea. O sea, yo les decía a principios de este año, estuvimos bastante mal, arriba de 40 pacientes hospitalizados, a veces con dos terceras partes de ellos intubados. O sea, 25, 30 intubados. Ahorita me quedan tres pacientes con COVID en la clínica, nada más. Y ninguno está intubado. Entonces, estamos en un buen momento. Pero tenemos que ahorita, más que nunca, llegar al punto máximo... Y vacunarnos, claro. Exacto. Este es el momento de maximizar esfuerzos para apagar el incendio, no dejar que esto se vuelva a prender. Doctor, yo sé que a usted no le gustan las preguntas así, medias capciosas, pero sí quiero que me diga algo que le juro que me revienta en los oídos de que a cada rato me lo dicen. ¿Puedo combinar vacunas? ¿Qué pasa si puedo combinar...? Usted sabe que hay países que aceptan solo la Pfizer. Hay otros que no aceptan Sinovac. Hay otros que solo aceptan Moderna. O sea, lamentablemente, esto es un juego más bien político a nivel mundial, geopolítico. Y pues nosotros aquí, los pobres mortales, no tenemos nada que ver con el tema. Pero sí hay gente que de repente se le ocurre viajar, sobre todo a Europa, y dicen, bueno, ¿y esto cómo voy a hacer? Ahora, si ya se han vacunado con la Sinovac, vacunarse con una Pfizer para poder viajar es opción. A ver, no es que no me gustan las preguntas capciosas. Yo ya le perdí el miedo a Mariela. Al principio, la verdad, que no nunca sabes qué se te viene de pregunta. No le pregunto nada de lo que usted sabe, doctor. Aquí estamos para hablar de salud. No, el asunto es que las preguntas, más que capciosas, a veces no tienen una respuesta directa. Yo sé que el público siempre quiere una respuesta absoluta, y en medicina a veces no la tenemos, o a veces cambia. Como está pasando ahorita con la información que el CDC en Estados Unidos está revelando, y la gente se frustra porque dice, ¿por qué dijeron una cosa? Y luego, sí, a veces se politizan un poco las respuestas, las recomendaciones van cambiando en base a lo que va pasando, los virus van mutando, el comportamiento es distinto y las medidas tienen que ser distintas. La ciencia es así, debe ser adaptable. Entonces, esa pregunta es una excelente pregunta, es una pregunta que se están haciendo científicos en muchas partes y lo están estudiando. Y yo siempre que me la preguntan digo, es muy probable que aquí a un año esa sea como la recomendación. ¿Sabes qué? Póngase una de las vacunas del tipo antiguo, por decir así, del virus atenuado, y combínela con una mRNA. Porque de esa forma estimulas el sistema inmune por distintos mecanismos, puede ser que la respuesta sea mejor que mantenerte con una sola familia de vacunas. Eso se está estudiando ahorita, ahorita no hay respuesta. La respuesta corta es si se puede, si se puede, hay mucha gente que lo ha hecho. No sabemos si es mejor, si es igual o si es peor. Pronto vamos a tener esa respuesta porque se está estudiando. Eso ya mismo sale una publicación médica y podremos hacer una recomendación basada en un estudio clínico. Pero la gente que lo quiera hacer en este momento sería, digamos que, muy riesgoso porque todavía no hay un estudio clínico. Exacto. Esa es mi respuesta a mis pacientes amigos que me llaman y me dicen, Trin, que me puse una de Sinovac, estoy preocupado, me tengo que poner una segunda, tengo la opción de ponerme Pfizer. ¿Lo puedo hacer? Lo puedes hacer, quizás lo haría yo también, pero no te puedo decir con certeza de que ya hay una recomendación formal porque no está ese estudio publicado. Pero ya se lo ha hecho, se lo está estudiando y aparentemente seguro. ¿Y usted sabe de personas que se lo han hecho y que no les ha pasado nada? Sí, sí, de varios se lo han hecho y no ha pasado nada. Lo que no estaría de acuerdo, por si acaso, es, por ejemplo, en los que ya están vacunados con un esquema completo, desesperarse a ponerse una tercera vacuna, que también me preguntan bastante. Doctor, me puse mi primera dosis de Sinovac en mayo 1, me puse mi segunda dosis en junio y me puedo poner ahorita Pfizer. No es necesario, tú estás protegido, eres un adulto joven, no sé si esa tercera vacuna te puede generar un problema. ¿Por qué puede generar un problema en la tercera vacuna, doctor? El sistema inmune es complejo. El sistema inmune debe, yo siempre digo, ¿cómo quieres que funcione tu sistema inmune? Normal, no quiero ni muy poco ni mucho. Un sistema inmune exagerado también puede ser problemático. Y muchos de los pacientes jóvenes que se complican, la complicación no es tanto por el virus generando inflamación, es las consecuencias de ese virus en tu cuerpo que despiertan esta avalancha de formas de pelear para tratar de luchar contra el virus que te generan el daño. Cuando comienzas a formar coágulos, cuando comienzas a inflamar otros tejidos y otros órganos, consecuencia de esa cascada que se desencadena por la entrada del virus. Ahora, doctor, también se está hablando, ya para pasar un poco del tema, del post-COVID que está siendo sumamente fuerte. Hay un cantante, tal vez usted, obviamente no está en esa onda, que se llama Chino, que acaba de... Voy a creer, yo estoy en todas las ondas. Ah, bueno. Bueno, Chino, pues lo acaba de dejar la esposa, supuestamente porque él tuvo un cuadro que en este momento no me acuerdo, pero es... Sí, sí, yo no sé si lo ha dejado la esposa, pero lo que hice es que tuvo desgraciadamente una encefalitis secundaria COVID. Perdón. Ajá. Sí, hice una encefalitis y luego hice una neuropatía periférica y lo vi, vi inclusive unas imágenes, obviamente consumido, un muchacho que era musculoso, ahora está realmente consumido, está recuperando su actividad física poco a poco. Él tuvo una complicación que puede pasar con cualquier virus, o sea, una encefalitis es parecida a una meningitis, si el término meningitis la gente lo conoce mejor, una infección que llega a nivel del cerebro, generada a veces por bacterias, a veces en este caso por virus, y que le generó no solamente daño a nivel central, sino también de los nervios periféricos, y lo afectó su caminar, su fuerza muscular y lo demás. Son casos muy raros, sí hemos tenido, tuvimos un militar que gracias a Dios se está recuperando, un caso muy similar a la del cantante que usted menciona. Claro. Ahora, mi hijo que me estaba preguntando me decía, pero pregúntale al doctor si ya estaba vacunado, chino, el doctor no va a saber, pero probablemente lo que pasa es que hay gente que le quiere dar la quinta pata al gato, ¿no? Es decir, ha de ser por la vacuna y no por el virus. Eso era. Correcto. Correcto. No, no sé, entiendo que el caso de él fue como en agosto, septiembre del 2020, no creo que estaba vacunado todavía. Y el otro asunto es, por ejemplo, hablando de ese asunto, porque hay una enfermedad que a lo mejor han escuchado que se llama Guillain-Barré, que es una afectación también de los nervios periféricos, que tiende a ser en las piernas y comienza a subir, y que puede ser grave, porque afecta a veces hasta los músculos respiratorios, y hay reportes de que, por ejemplo, una de las vacunas podría generarlo, en el caso, creo que fue la vacuna de Pfizer, cuando ves el número de casos tuvieron. La de Johnson. Fue la de Johnson. Sí, la de Johnson. Buena y mala, se disemina, el periodismo tiene que vender, y a veces el titular es el equivocado, la información está correcta, pero ¿por qué ponen el titular? No es Rayen. No es Rayen. Y no es el Ecuador, esto es CNN, y es Fox News, y es el mismo Reuters. Entonces leo el artículo y digo, ¿por qué no le dieron el giro a lo más importante aquí, que era, por ejemplo, hablemos de Israel. En Israel, 400 casos al día. Ok, ¿y qué ha pasado con la curva de hospitalizados? Ah, no, ninguno hospitalizado. ¿Cuántos muertos tiene Israel en los últimos días? Ah, ninguno. La noticia no era, hay 400 nuevos casos, es la vacuna funciona, y a pesar de tener 400 casos, no hubo un aumento de muertos ni hospitalizados. No, y yo también leí el titular de lo de Israel que decía que la vacuna Pfizer no sirve, y cuando leí abajo, o sea, tal vez no sirva y no funcione para la variante Delta y tal. De la misma manera, quizás tiene un poco menos efectividad, pero igual previene muerte y hospitalización. Exacto, depende, pero uno el titular y con herramientas como las que tenemos ahora para abajo, como Twitter, la gente lee el titular, o sea, muy pocos realmente se toman el trabajo de abrir y leer el artículo, te puedes quedar con el mensaje equivocado, y eso genera miedo, desconfianza, y no ayuda a aumentar el número de vacunados. Si ya me vacuné con Johnson, ¿me puedo volver a vacunar con otra vacuna? Gracias, Ricky. Fíjense lo que hablábamos. Johnson ya publicó su data y sí tiene una cobertura buena contra Delta y inferior, sí, a la de Pfizer y AstraZeneca, que tienen muy buena cobertura para Delta. ¿Inferior a la variante natural? Sí, un poquito inferior, pero todavía hablando de números de 88, 90%, eso es fantástico. Johnson & Johnson está un poco más abajo, pero si ya te pusiste si eres un adulto joven, como de nuevo, no sé si ponerte una tercera es lo correcto, puede ser que en los próximos meses... No, pero Johnson es una sola dosis, entonces... Correcto. Ya estás cubierto. Ya está. No necesitas más. No tienes por qué reforzarlo con otra. No tienes por qué reforzarlo con otra. Ahora, puede ser que en los próximos meses... Ya reforzaron las personas. Ajá. Sí. Puede pasar que en los próximos meses se vayan modificando la estructura de las vacunas, así como año a año sacamos la vacuna de influenza en base a qué variantes o qué cepas están circulando y puede ser que el Pfizer 2.0, por ponerle nombre, la nueva Pfizer y la nueva AstraZeneca vengan más dirigidas a estas nuevas cepas y ahí sí convenga a lo mejor revacunarse y si te pusiste Johnson pues quizás cambiar a otro tipo de vacuna. Pero eso no lo sabemos al día de hoy todavía con certeza. Pero la gente está preguntando muy a priori, ¿no? Yo creo que lo primero es poder lograr el plan 900. ¿Usted pensó que se lo iba a lograr, doctor? Acuérdese el año pasado cómo hablábamos de que la gente no se quería vacunar y tal y ahora vemos que vacunan por todos lados, vacunan la prefectura, vacunan la alcantía, el Ministerio de Salud, Solca, pues todos están aportando para que la vacunación se dé y sí hay concentraciones masivas de gente vacunándose. Sí, ha sido increíble. Yo no tenía tanta confianza de que iba a ser posible porque hay tantos factores. El principal limitante era el producto. Yo dije, ¿conseguiremos vacunas? No sé. El segundo era que fue brillante, que es el involucrar a otros participantes de la comunidad, ¿no? Empresa privada, municipios, porque tenían un plan antes que no era malo, pero no fue eficiente comparado a lo que estamos viendo hoy. La tercera, que era lo más difícil, era la gente que se quiera vacunar. Tuvimos un momento bajo y luego, es una pena que este haya sido la razón, pero la llegada del Delta ayudó a que la gente se asuste. Y esos que estaban en la, esos que estaban en la, ahí en el medio entre decidir si me vacuno o no, dijeron, bueno, ya, me la juego. Y muchos se han vacunado gracias al susto que generó Delta. Bueno, lo que sea, lo que funcione. Claro, mire, pero ahí están los titulares que asustan de los periodistas. Ahí están, mira, por lo que me ha asustado. Sí, 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 al final del día que el fin justifique los medios. Está bien. Claro, pero sí es importante hacer un llamado para que la gente no solamente lea los titulares, sino que también lea el texto. Y otro llamado importante de todo lo que hemos hablado es el hecho de que el virus como tal, si te enfermas, puede causarte más problemas que la vacuna per se. O sea, que realmente le tiene más miedo a la vacuna, pues están perdidos, están totalmente equivocados, doctor. Totalmente equivocados. Le pudo al mismo ejemplo, por ejemplo, con el caso de miocarditis. Miocarditis ocurre más o menos en 2 a 3% de las personas que tienen COVID. El riesgo por la vacuna también 0.014, una cosa así. Es como 1.500 veces más probable que te dé miocarditis si te da COVID que por la vacuna. Claro. Y si eres un adulto joven que te da una miocarditis, probablemente va a pasar como un cuadro manejable sin dejar secuelas y evité el riesgo de tener COVID. Usted sabe que ahorita la gente ya no comenta mucho que tengo COVID. Eso parece que ya está un poco obsoleto. O sea, la gente dice ya estoy por mi primera dosis, segunda dosis. O sea, realmente ya debería ser un tema pues del pasado porque todos queremos ya reactivarnos, doctor. Bueno, en Estados Unidos he escuchado a una doctora que es la Walensky, la directora del CDC y decía que ya hoy por hoy en Estados Unidos esto se ha convertido en la pandemia de los no vacunados. Ya no es la pandemia de los no vacunados porque los vacunados si se contagian tienen un cuadro bastante leve y manejable. Ahora, ¿va a haber casos de COVID y vacunados? Por supuesto que va a haber. Ninguna vacuna es infalible, pero te salvó de acabar hospitalizado o muerto. Tengo varios ejemplos. Ahorita tenía un hombre mayor, 76 años, hipertenso, fumador, obeso, que tuvo un cuadro bastante leve, me dice, pero doctor, igual a que había hospitalizado, pero no ha requerido más que dos litritos de oxígeno, hemos manejado con medicamentos en otras circunstancias, si estuviera pasado hace un año, seguramente usted no estuviera aquí para contarlo, un trasplantado renal que toma medicamentos inmunosupresores, también un cuadro leve, lo manejó en casa, gracias a que eso no son fracasos de la vacuna, son triunfos de la vacuna. Qué lindo, doctor. Yo me quisiera quedar con esto, pero tengo preguntas del público acá. Una señora de 94 años, abuelito, mamá de uno de los colaboradores de Radio Fuego, está saliendo hoy día ya del hospital, había sido vacunada con dos dosis con Sinovac, está hace 94 años y pues esperamos que todo esté bien. Ojalá le pueda, bueno, aquí las personas alérgicas a la penicilina tienen alguna contradicción con la vacuna, doctor? Contraindicación. Ninguna. Ninguna. Ninguna contraindicación, los alérgicos a medicamentos o riditis o asmáticos, simplemente más cuidados de estar pendientes que el cuidado después de vacunarte, quedarte ahí 30 minutos en caso tengas una emergencia. Como yo le he dicho, yo soy alérico a todo y he tenido crisis fuertes, no tuve ningún problema con la vacuna. Hay muchos comentarios que no podemos comer cosas inconosas cuando nos vacunamos como chancho, café, atún, camarón. ¿Se especula eso? ¿Es cierto? No, no, no hay ningún problema con eso. La dieta normal, igual que la clásica pregunta del ecuatoriano, el alcohol, sí puedes tomarte una o dos bebidas. No sería ideal que después de vacunado te estás sintiendo mal, con fiebre, y te tomes media botella de whisky, pues el chuchaki va a ser un agua. Pero no pasa nada si te tomas una cerveza o me tomo una copa de vino en la noche, no pasa. Ahora, una cosa, a los vacunados con AstraZeneca los están llamando para vacunarlos en tiempo más corto, entre la primera dosis y la segunda. ¿Eso está correcto? ¿Está bien? O sea, parece que se ha tomado esa medida también. Porque antes eran 80 días. A ver, la fecha original era 28 días, era cuatro semanas. Y luego la, originalmente, luego los ingleses se dieron cuenta que si dejabas descansar un poco, porque, ¿por qué se espera estos días? Porque el sistema inmune estaba trabajando contra este primer estímulo. Ya cuando se tiene que recuperar, le das chance de que se recupere y luego le das este segundo estímulo para que, entonces, si esperabas más tiempo, la respuesta era superior. Y generabas más anticuerpos. Y eso podría ser positivo para la longevidad de la vacuna, cuánto tiempo me dura. Pero si espero 84 días, eso quiere decir que voy a pasar ahí cuatro semanas medio cubierto. Claro. Y ahorita con Delta no queremos correr a ese riesgo. Entonces, la recomendación, de nuevo, están diciendo 28 días que para mí es lo más adecuado. Ahorita quiero estar protegido. Ya después, si necesito un refuerzo, si después necesitas una vacuna año a año, ya veremos. Pero quiero estar protegido lo más rápido posible. Muy bien. Ahora, me dijo un médico que después de 48 horas de vacunarse puedo beber licor. ¿Licor? ¿Me ayuda, doctor? Ayúdame, Henry. ¿Pero qué? No. 48 horas, aguántate, ñaño. Puede tomar a los 48 minutos, si quiere, pero no es que, no pasa nada si no te excede. Una bebida alcohólica no va a pasar nada. ¿Las mujeres que están dando de lactar pueden ponerse la vacuna, doctor? Sí, es 100% recomendado. No sabemos todavía si es que eso, porque los anticuerpos pasan al bebé. La leche materna va a llevar anticuerpos que la madre genere al bebé. Si eso es suficiente para darle inmunidad al bebé, no se sabe, eso no se ha comprobado, pero los expertos ginecólogos, neonatólogos lo recomiendan mucho. En Estados Unidos, por ejemplo, hay mujeres que no se quieren vacunar durante el embarazo, pero la recomendación es dan a luz y las vacunan al día siguiente para que comiencen a generar anticuerpos y durante la leche materna pasen estos anticuerpos al bebé que no tiene cómo vacunarse, pueda tener algo de protección. Pero, doctor, sí es bueno que se vacunen estando embarazadas, ¿no? Sí, 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 mi recomendación también, pero hay mujeres que no se quisieron vacunar durante el embarazo porque, bueno, tengo miedo, ok, ni siquiera vamos a decir antibal, estaban nerviosas, sí creen la vacuna, pero tenían miedo de estar embarazadas, ok, te digo porque lo he vivido con varios pacientes míos, que dieron a luz en Estados Unidos y las dos pacientes no las debieron salir del hospital sin vacunas. Ok, ya diste a luz, ahora sí te me vacunas. Bien hecho, bien hecho. Bueno, doctor, buenos días, tengo tos, tengo frío, ¿me puedo vacunar? Sí, un cuadro gripal leve no es una contraindicación para vacunarse. ¿Y si es COVID? Sí, entonces ese es el asunto, si piensas, es que hoy por hoy yo todavía le digo, me llama la atención la gente que te llama y me dice, Rick, estoy con tos estoy con un poquito de gripe, estoy con fiebre y malestar. No es COVID, tranquilo, ¿cómo sabes que no es COVID? ¿Está vacunado? No, no estoy vacunado. ¿Y por qué piensas que no es COVID? Ese cuadro perfectamente puede ser COVID. Exactamente. Si es que hay la duda, es preferible chequear a ver si es COVID, si no es COVID vacunarse. Si realmente es un cuadro leve, no hay fiebre alta, un poquito de rinitis por el cambio de clima estacional, lo que sea, no pasa nada, te puedes vacunar sin problema. ¿Por qué no se vacunan? Es preferible no, pero muchos pacientes se vacunan sin saberlo, sin saber que tenían COVID y generalmente lo que me ha tocado ver es que esa doble estimulación del sistema inmune es positiva. O sea, se estimuló por el virus y a los pacientes les va relativamente bien, no he tenido gente grave que les haya pasado eso. Claro, pero puede duplicarse la inmunidad y es algo que no se quiere, doctor. Justo lo hablábamos al principio. Claro, no se sabe, no es lo ideal. Si sé que tengo COVID, no me vacunaría, pero ha pasado, que la gente no lo sabe, se estaba incubando, y les pasa, y realidad, en mi observación, y te digo, solamente es una observación de los pocos casos que me ha tocado ver, les ha ido bastante bien. Y después del día 14 de tener COVID, ¿cuántos días después para vacunarse? Sí, esa es otra cosa que aquí todavía no ha actualizado los datos, el ministerio, le siguen diciendo a las personas que esperen tres meses, lo cual no está mal, porque en verdad tienes inmunidad. Si te digo COVID, no hay apuro. Yo le digo a mis pacientes, no te vacunes antes de un mes, o sea, por lo menos espérate un mes, pero no te esperes más allá de seis meses. Eso es basado en el tiempo que dura la inmunidad natural, solo para no arriesgarte, no quieres que a los seis meses seas del salado que le dio dos veces, que sí pasa. Claro, entonces yo le digo espera mínimo un mes, no te esperes más allá de seis. No eres prioridad ya para vacunarte ahorita porque ya te digo y tienes cobertura, prefiero que se vacunen los que no están protegidos, pero apenas puedas hacerlo y no te complique la vida. Me hago un tatuaje y mañana me pongo la vacuna, afecta en algo, ¿qué preguntas? Un tatuaje, ¿ah? No, ¿qué? Depende del tatuaje. ¿Por qué? No, mentira. No, no estoy molestando, sin ningún problema. Sin ningún problema. Claro, lo que pasa es que, pero no es tan mala la pregunta porque uno dice, ay, ¿qué tengo que dejar de hacer antes de vacunarme? Entonces estás así como en stand-by, ¿no? Y eso también puede llevar a que la gente no se vacune porque me pasó esto hoy día y mañana me toca, mejor no me vacuno. Sí, no, te puedes vacunar. Obviamente espero que lo haga el tatuaje en un lugar, en un centro que usen todos los instrumentos, con todas las medidas de bioseguridad, no pasa nada. Muy bien. Doctor Boloño, como siempre un gustazo, usted nos ha respondido todas nuestras inquietudes, pues Dios quiere que nos volvamos a ver muy pronto para hablar del COVID o de otros temas porque ya la barra no ha suelto. Eso le iba a decir, sí, sí, no hemos tenido todavía la oportunidad de hablar de nada más que no sea COVID, pero bueno. Pero ya tendremos la oportunidad. Es lo que toca. Pareciera que este 9-100 sí se va a cumplir, obviamente porque estamos con, yo creo que con buen viento y buena mano y bendición de Dios. Un abrazo, mi querido doctor. Gracias por la invitación. ¿Qué pasa con Mariela? Llegó a ustedes gracias al auspicio de Nature's Garden, Interagua, Uteg, Farmatón, Magui, Engistol y Neurexan, Vitafos, Diners Club, Calipto, Ceviches de la Rumiñahui, Municipio de Guayaquil y Payless. Ipeiles. ¡Gracias!